¿Qué tal Ricardo? Buenos días. El congresista Luis Iberico ha señalado que ha llegado el momento que el Perú revise si es pertinente o no seguir perteneciendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos luego que se pronunciara a favor de una indemnización a la emerretista Gladys Espinosa. Se preguntó igualmente si es que los terroristas han cumplido con pagar la reparación civil al Perú. Escuchemos sus declaraciones. Esta es una sentencia inexplicable y es una bofetada a la memoria del pueblo peruano que sabe cuánto se sufrió por los embates de estas organizaciones terroristas criminales. No entendemos cómo este caso que ya fue visto en los tribunales peruanos donde se señala que no hubo pruebas de tamañas acusaciones al final llega a una corte que parece cada día más lejana de nuestro pueblo, de nuestro país y termina revirtiéndose al punto de que ahora todos los peruanos tenemos que pagarle a esta subversiva. Y a propósito, ¿cuánto le deben estos subversivos al país por todo el año que hicieron? ¿Cuál es la reparación civil de esta condenada? Entonces, mucho cuidado también con esos temas. ¿Cree usted que ha llegado el momento, digamos que, de revisar, digamos, la participación del Perú en la CIDH? Las sentencias de esta corte y de la respectiva comisión que garantizan la justicia en materia de derechos humanos en los países signatarios, pero estas sentencias le están alejando y están poniendo en tela de juicio la necesidad de que el Perú tenga que someterse a estos fueros internacionales. Recordemos que existen caminos, como la denuncia al Pacto de San José, para que el Perú pueda retirarse, lo cual sería lastimoso, pero nos están poniendo en esa coyuntura. Así que la corte tiene que revisar el comportamiento que está teniendo ante este tipo de casos, que con justa razón muchos hablan de que es un comportamiento ideologizado, y pensar que las principales víctimas de las violaciones de derechos humanos en el Perú durante estos años de terrorismo hemos sido los 30 millones de peruanos. Entonces, que no se aleje la corte porque el Perú en algún momento podrá tomar una decisión soberana y retirarse, y esto es perfectamente válido, constitucionalmente, jurídicamente, retirarse de la competencia contenciosa de esta corte. Gracias. 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 Gracias.